Gastrodiversa, ceviches, empanadas, ají, parrilla, helados, turismo y más, invitados internacionales, nacionales y regionales. Séptimo Encuentro Internacional de Sabores Andinos, Gastrodiversa 2022. ¡Qué sabroso! Del 7 al 9 de octubre, Avenida Panamericana, Diagonal a Unicentro. Organiza ACOPI. Apoyan Dirección de Turismo de la Gobernación de Nariño, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Fondo Nacional de Turismo Fontur, Corfo Deli, Montagas, Dispropan, Sedenar, Emas y Aguardiente Nariño.